Bueno, Marc, te vemos aquí en el paddock. ¿Cuál fue tu experiencia aquí en Barcelona? Sí, estoy feliz de estar aquí porque tengo muchos amigos. Aleix, aquí en Aprilia. Paul, mi hermano. Me gusta ver Marc. Me gusta mucho aquí. Marc, cuando estás en casa, ¿sabes MoriGP por la televisión? Sí, en mi casa veo muchas carreras. Me gusta y disfruto en mi sofá. Cuando puedo ver las carreras, me disfruto mucho. Y ahora es posible estar aquí. Y en su domingo espero que disfruten mucho. Y veremos si el Marquez está en la primera posición. No lo sabemos, pero espero. Y déjame preguntarte algunas predicciones sobre el campeonato MotoGP. ¿Qué piensas que Marquez ganará de nuevo este año? ¿Quién piensas que son los favoritos? Espero, porque creo que Marc todavía está en la primera posición. Sí, pero creo que Rossi este año también tiene mucha experiencia y posibilidades de ganar. Y lo veremos. Y lo veremos. Porque ahora tenemos... ¿Qué piensas? Sí, los jugadores. Y lo veremos. Y finalmente, Marc. Están ayer, comenzaron la Coppa de Fútbol de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe. ¿Cuáleses las cadenas son los favoritos para ganar la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe? Sí, espero que España pueda ganar la Coupe de la Coupe de la Coupe. Tenemos un alto nivel, pero también en Francia, Brasil, Argentina y también hay muchos equipos que pueden tener un alto nivel y lo veremos. ¡Gracias, disfruté Marc aquí! ¡Gracias mucho!